Hay un dicho que dice que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Sin embargo, es increíble el potencial que tiene este deporte para copar la agenda pública y cegarnos ante el inminente caos que viene en nuestro país por el tema de la vacancia presidencial. Sin embargo, heme aquí con mi pueblo de Perú emocionado por los partidos que vienen por Croacia e Islandia para ver evidentemente cuáles son mis verdaderas prioridades. Pero a diferencia de los periodistas deportivos, yo sí echo mi chamba y le rehuyo totalmente a los lugares comunes y a los análisis súper básicos. Cuenten cada vez que comentan que Islandia es un equipo pesado. Así que bueno, les voy a dar unas recomendaciones de películas de fútbol. No se preocupen, no es el chanfle, no es gol, no es patearla como beca, no es escape la victoria y no es rudo cursi. Todo bien con ellos, sin embargo, en ese video me voy a ir recontre en floro. Así que si es que tienes tu torrent activo, estate atento a las recomendaciones. Mi primera recomendación es Offside de Jafar Panají. No sé si ustedes sabrán, pero en Irán es prohibido que las mujeres asistan a este tipo de eventos deportivos. Así que en el encuentro final para clasificar Alemania 2006 entre Irán y Bahrein, la excusa perfecta para que Jafar cubra casi en estilo documental como seis mujeres tratan de entrar al estadio y fallan miserablemente. El guión maneja particularmente bien la forma en cómo estos problemas sociales no son debido a individuos fallidos, sino es un sistema endémico de injusticias que se propaga a través de una cadena de mando. El problema no son los militares ni los soldados rasos que están ahí impidiendo que las mujeres entren, sino va un tema de leyes y de la sociedad como valida estas actitudes bastante tóxicas. Es increíble, especialmente para nuestra sensibilidad occidental, que se priven ese tipo de libertades y ahí es donde Jafar Panají siempre, siempre va a poner el dedo en la llaga. Es más, el mismo día del partido grabó algunas imágenes que se proyectan y te dan totalmente esa imagen y esa sensación de locura e inmediatez que te da el partido. Y obviamente el gobierno, súper tolerante de Irán, agarró y revisó una y otra vez las imágenes de esta película. Y sí, lastimosamente es una constante dentro del cine de Jafar Panají. Eso quedó más evidenciado aún cuando, después de que el gobierno se enteró que estaba haciendo una película que hable de algunas injusticias pequeñas nomás de la dictadura iraní, quien respondiese dándole un arresto domiciliario y prohibiéndole el ejercer su profesión como director de cine. ¿Crees que eso lo detuvo? Ni cagando, desde entonces ha hecho tres películas y ha seguido acumulando premios alrededor del mundo. Un saludo acá a nuestro amigo Jafar Panají. Mi segunda recomendación es el 5 de talleres, una pequeña película uruguay-argentina que nos coloca en los últimos días como futbolista profesional del Patombo Nassiole, capitán y medio centro de 35 años del equipo de talleres de remedios de escalada. ¿Qué equipo barba? Bueno, si es un equipo de tercera división bonus, fue ahí donde el Pupi Zanetti hizo sus divisiones inferiores. El Patombo Nassiole tiene todos los vicios de un jugador profesional de fútbol. Es temperamental, engreído, infantil. Sin embargo, como juega en tercera división, no tiene la billetera ni el dinero para que la gente aguante ese carácter bastante lindo que tiene. Y ahora se encuentra en un momento de su vida en el que es muy viejo para el fútbol y muy joven para la vida y tiene que ponerse la camiseta de su nuevo equipo, ser un hombre de familia. El 5 de talleres maneja un equilibrio perfecto entre ese color y esta intensidad con la que los argentinos viven el fútbol. Estas anécdotas curiosas alrededor de ese fútbol que tiene bastante calle y bastante barro. De postrero, ya si quieres decir. Y también el otro lado de darle una comedia romántica, bastante real, madura, ¿no? Que nos deja por ende de dar cosas bastante legítimas y verosímiles. Esteban Lamoche y la actriz Julieta, nombre impronunciable aquí, son esposos en la vida real y eso lo manifiestan y lo traspasan a la pantalla grande y es una química realmente hermosa y espectacular. Al también de recomendable el 5 de talleres. La última recomendación es bastante curiosa. Bueno, por un lado tenemos a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo haciendo películas sobre su vida. Ambas malísimas. Sin embargo, la película de CR7 termina siendo más honesta en su bullshit que la versión de recontra caramelada de La Pulga. En cuanto a figuras peloteras, la aparición más increíble que encontré en una película que termina siendo realmente una gran película es la de Eric Cantona en Looking for Eric del director inglés Ken Loach. No sé cuántos años tendrán ustedes, pero durante los 90's Cantona era el rey del Manchester United. No el Manchester United que acaba de ser eliminado en octavo de final, sino el Manchester United que siempre llegaba a las finales de la Champions League. Looking for Eric es una fantasía delirante de nuestro pequeño protagonista, un nombrecillo inglés que mejoraba su vida, que estaba en recontra capa caída cuando se le aparece el delantero francés Eric Cantona en forma de amigo imaginario. Así es, tomó una idea similar a la de Woody Allen en Sueños de Seductor cuando imaginó que Humphrey Bogart era su winman. Así que esta película potencia al máximo esta idea de que los jugadores de fútbol, como que a diferencia del hombre común y ordinario, tienen todo en control y te dan todas las ventajas posibles. Obviamente lo que no pudo hacer Guerrero en su película. Barba, déjame decirte que es una idea recontra cojuda y déjame decirte que sí, tienes toda la razón que es una idea recontra cojuda. Sin embargo, la película lo compensa con unos grandes personajes, un mensaje realmente interesante y una notable actuación de Eric Cantona. ¿Quién diría que mi causa podría actuar también? Si te llamó la atención alguna de las películas que he comentado en este video, no tengas miedo de lanzarme un mensaje a esa cuenta de Instagram o al inbox del Facebook de Cinesmero. Sí, yo sé que me dio recontra en Florio y que esas películas no son tan fáciles de encontrar. Yo sé, sí, lo admito. No sé, como Corzo mandando el macetro a Guerrero, yo sé, yo sé. Lo admito, lo admito. Sin embargo, es todo en pro de generar contenido de valor y sí, definitivamente con este video generaron más contenido de valor que el 97.7% de periodistas deportivos de mi país. Así que apoye esta iniciativa de Cinesmero. Comparte el video que poco a poco vamos a hacer más y mejores recomendaciones. Así que me despido. Muchas gracias. Yo sé que es totalmente injusto, pero no la está rompiendo Zúcar, no la está rompiendo Beto da Silva. Pizarro tiene que ir a la selección por default. Yo sé, lo admito. Me odio.